Señoras y señores, está in the house, Siro López. Buenas. Yo no voy a ser menos, chaval. Hombre, claro. A ver si te crees que uno de Vigo me va a chantar a mí. Bueno, no uno de Vigo, porque yo tengo muchos amigos en Vigo y ahora uno de ellos es Miguel Nago. Uno del Celta me va a chantar a mí. Eso me gusta más. O sea, si tú llevas gafas, yo me voy a poner gafas, chaval. Hostia, pues no me hagas ir a por la bata, ¿eh? Bueno, escúchame, es que de forma... Claro, es que ahí sí que estás marcando estilo. Ahí se nota que eres de Vigo. Ahí sí. Ahí se nota. Los que somos de aldea, los que somos de Sarria, allí de Lugo, claro, salimos con la batita y tal, no sé qué, y en cambio los de Vigo, pues ahí estáis con nosotros. Tú eres de Sarria, ¿eres de Sarria, Siro? Son de Sarria, son de Sarria, sí. Hombre. La provincia de Lugo, sitio donde muy conocido, y en el resto de España, sobre todo, yo creo que a partir de que el don Manuel Fraga pusiera de actualidad y que hiciera renacer, podríamos decirlo así, el camino de Santiago, pues hay mucha gente que empieza en Sarria el camino, porque tienes que hacer, para tener la compostelana, ya sabes, bueno, te lo explico, si lo estoy explicando la gente, tienes que hacer un mínimo de 100 kilómetros, y Sarria está como a unos 110, 112 kilómetros de Santiago. Entonces, como hay el tren de Madrid, pues para en Sarria y todo esto, pues hay mucha gente que ya conoce Sarria por ese tema, por el tema del camino de Santiago. Es uno de las, pues mira, pues tu casa, Sarria, es uno de los sitios a los que yo más voy a actuar, porque voy todos los veranos. Lo sé, lo sé, estuve a punto de, cuando nos echábamos cuitas ahí y chanzas en Twitter, estuve a punto de llamar y decir, pero bueno, vamos a ver, alcalde, pero cómo podemos dejar que un hombre que insulta a un... Bueno, nunca me insultó, la verdad es que tampoco nunca me insultó. En público, en público no te he insultado. No, yo tampoco. Yo en público creo que tampoco, en privado sí. Sí, tengo que reconocerlo. Tengo el puto celtarra ese. Tampoco fue una cosa como muy ofensiva. Nah, qué va. El puto celtarra y tal, pero no, de ahí tampoco pasó. Si no, de todas maneras, esto ya lo hemos hablado. Y es que, a ver, fíjate, y de así ya te lanzo la primera pregunta. Me he vuelto mucho menos beligerante ya con el fútbol, macho. Ya no... Yo también, pero ¿sabes lo que me jodía de nuestras chanzas y tal? Que los gallegos somos como muy gallegos y quizás porque, no voy a decir que hemos sido un pueblo oprimido, pero sí un pueblo, el pueblo un poco abandonado, ¿no? Hombre. Y siempre cuando nos hemos encontrado fuera, cuando un gallego ha triunfado fuera de Galicia, o triunfar, ha hecho las cosas más o menos bien, pues siempre nos hemos sentido muy orgullosos y siempre nos hemos apoyado unos a otros. Seamos de Vigo, seamos de Pontevedra, seamos de Lugo. Y me jodía que estuviéramos aquí distanciados por malos entendidos, porque yo siempre me ha gustado estar muy cercano a mis paisanos, aunque yo me crié muy poco en Galicia, porque yo estuve solo en Galicia, nací en la aldea, pero mis padres después se fueron a Asturias y solo he estado realmente en Galicia viviendo, viviendo, estuve de los ocho a los diez y después de los cinco años, del noventa y cinco al dos mil, cuando estuve de primero bondacer y después de jefe de prensa del Depor. Y ya te digo, a mí me fastidia tener enemigos gallegos, porque yo en eso soy muy galeguista, muy gallego. Sí, de hacer patria, ¿no?, cuando estamos fuera. Sí, de hacer patria, al final tenemos un poco el mismo tipo de educación, o sea, independientemente de que uno haya nacido en un pueblo como yo, en Sarria, o tú hayas nacido en Vigo, o la gente haya nacido en Coruña, al final hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? ¿Por qué llevamos la rivalidad en este caso deportiva? No digo nosotros, ya hablo en general, pero ¿por qué llevamos la rivalidad deportiva hasta el punto de, pues eso, de odiar, de insultar, de discutir, de despreciar? Porque no nos engañemos, y esto es una realidad objetiva. Y le digo a la comunidad que esté tranquilo, que no vamos a hablar de fútbol, pero, por ejemplo, que el Deportivo de la Coruña esté en segunda B, es objetivamente malo para Galicia y los gallegos, por ejemplo. Claro, claro. Yo en ese sentido sana envidia de Miguel de los vascos. Es verdad. De su concepción futbolística. O sea, no hay rivalidad, la rivalidad que tiene que haber y las chanzas que tienen que haber, pero después conviven bien. O sea, yo, por ejemplo, que soy muy del Deport y muy del Madrid, que ese tema, pues a veces puedo aparentar ser demasiado exagerado en mis sentimientos, pero a mí siempre me ha molestado cuando la gente de Vigo venía a Coruña, que no podían venir ni con el coche porque les apedreaban los coches, los pinchaban, y al revés pasaba igual. Dices, joder, si podemos vacilarnos, si después, si gana nuestro equipo, cuando nos encontremos en el bar de turno o tomando copas, nos podemos vacilar todo lo que queramos y más, pero no lo llevemos a otros extremos. Y en ese sentido, yo creo que los vascos han dado una lección a muchísima gente del resto de España, de cómo se puede tener rivalidad, como se puede ser, entre comillas, enemigos deportivos, pero no llevarlo al extremo, o sea, llevarlo bien, pues ya está, vacilar, y ya está, es de lo que se trata. Y además, no nos engañemos, en este siglo XXI y con lo que hay, ya no son clubes de fútbol, quiero decir, ya hemos perdido totalmente ese romanticismo, son propiedades de un señor que mañana se lo vende a un chino y aquí paz y después gloria. O sea, aquí estamos en un... Como es el caso del Depor ahora, o sea, oye, y yo soy de los que, bienvenido ya ha sido a banca, que ya si no llega a banca, estamos hablando de un Depor desaparecido, o sea, pero que es verdad, que es verdad, que al final, de un banco que su director general no es ni gallego, que no hay que ser... Que sí, que sí. No eres más deportivista por ser gallego o nacer en Indostán, pero bueno, pero que se da esa circunstancia además. Pues Siro, mira, la primera cosa que te quería preguntar que es, a mí al menos es la sensación que me transmites. Fíjate, ya el hecho de estar en bata en casa, esto, esto macho, esto de Twitch es la puta hostia, o sea, ya trabajar en bata, tío, o sea, puede haber algo mejor. Recuerda que Homer Simpson un episodio engordó 200 kilos para poder trabajar en casa en bata, o sea, era el objetivo. Estás en el mejor momento de tu vida, Siro, más a gusto, más contento. Sí, sí, no, o sea, es que, yo sabes qué pasa, Miguel, que me imagino que te ha pasado a ti también. Lo mío es muy vocacional, pero muy vocacional desde edad muy temprana. O sea, yo es que con 12 años quería ser periodista y quería ser periodista deportivo y a poder ser eso, ser de deportes, ¿no? Y entonces, claro, yo estoy desde que tengo 21 años trabajando en lo que sería mi hobby, en lo que es mi vocación y que trabajaría gratis, con lo cual casi sería injusto decir, no, es que ahora es el mejor momento o cuando más estoy disfrutando. Yo sé que con García disfruté mucho en la etapa de Antena 3 de radio. O sea, disfruté mucho porque conocí la radio que siempre pensé que era para lo que más servía para el periodismo radiofónico. Pude conocer un montón de países, estuve en eventos que nunca hubiera soñado con poder estar, como unos Juegos Olímpicos en Seúl, después también en los Juegos Olímpicos de Barcelona y entonces vas pasando etapas y dices, la etapa del Depor, ojo, yo lo disfruté mucho porque conocí el fútbol por dentro y encima tuve la suerte de que fue una época dorada que parecía que no podía volver otra vez después del Super Depor de perder aquella liga. Resulta que llega Irureta y en el año 2000 el Depor es campeón. Pero es que después siempre quise, decía, si vuelvo al periodismo activo porque al final cuando estás trabajando para un club estás cambiando la trinchera, o sea, evidentemente estás haciendo otras funciones que antes no hacías. Y decía, bueno, yo si vuelvo voy a volver a ver en Madrid o Barcelona porque si no ya estoy a gusto en Coruña y en el Depor. Y tengo la suerte también de que me llega una oferta de Telemadrid para ser jefe de deportes de Telemadrid. Siro, perdona que te corte porque me está yendo a saltos y me dice José que te va a capturar desde StreamYard y seguimos desde allí. ¿Vale? Porque me tienen que... La explicación real. Me tiene que cambiar la RAM del ordenador y aún no ha llegado la tarjeta y está yendo un poco a tirones y tengo mucho calor contigo. Ya te tengo, Siro. Y te veo... Te oigo bien y de audio bien, compañeros, ¿verdad? Y te veo de lujo. Mucho mejor que antes, además. Hola. Hola, uno, dos, tres. ¿Me oís o no? Tú me sigues oyendo, ¿no, Miguel? ¿Y la gente? ¿Ya está? ¡Vamos, venga, vamos! Vamos. Ahora sí. Vale, vale. Vale, vale. Es que chao. Me gustaría volver al periodismo activo porque al final estaba en el otro lado de la barrera, en la otra trinchera y estaba esperando... Bueno, decía, oye, yo aquí estoy bien, en Coruña además estaba conociendo otro mundo, aprendí mucho de fútbol con Javi Lureta y dije, bueno, pues aquí estoy muy bien. Y digo, pero bueno, si me llegara una oferta de Madrid o Barcelona, pues sí que me volvería al periodismo activo. Claro. Y me llegó la de Madrid para ser jefe de deportes de Telemadrid y estuve 10 años. Por eso te digo que... Que son etapas. Claro, que son etapas. Que dejé un momento más feliz. O sea, ahora estoy disfrutándolo mucho, es verdad. Porque además, económicamente también me va bien, porque lo voy a negar, pero independientemente de eso, es que yo en el tema de Twitch entré un poco de casualidad por olvidarme de mi hijo Xavi que me estaba calentando la oreja todos los puñeteros días y al final dije, bueno, déjame en paz ya, abro Twitch y verás cómo va a ser un fracaso. Y la verdad es que me funcionó muy bien. Y como además forma parte un poco de mi forma de ser, yo siempre me ha gustado jugar a juegos, aunque lo haga muy mal, pero siempre con mis hijos me ponía a jugar. Incluso antes de que mis hijos nacieran, pues también jugaba algún juego de ordenador. Bueno, entonces, en ese aspecto no me ha costado adaptarme al tema de... ¿Cuántos hijos tienes, Ciro? Tengo tres. Directos míos, tres. Y me explico. Porque Julia, que es mi mujer, que llevamos 30 años juntos, aportó dos hijos al matrimonio. Y yo aporté otros dos. Y el desempate que fue Xavi, que es el que es de los dos. Pero claro, es que son como míos los cinco, los considero hijos míos, porque cuando Julia y yo empezamos a vivir juntos, pues Alba, que es la mayor de Julia, tenía seis años y Alex, que es el más pequeño, tenía cuatro. Es que es toda una vida. Es toda una vida. Incluso Alba, por ejemplo, de todos mis hijos, la única que se ha dedicado a mi profesión ha sido Alba. Los demás han hecho otras cosas, pero la única, por ejemplo, que se ha dedicado y que le he inyectado el tema del amor por el periodismo ha sido Alba. Los demás se han dedicado a otras profesiones. ¿Cómo has hecho, Siro, para no hacer diferencias, para que los cinco se sientan igual de queridos y estas cosas? Te lo digo porque yo tengo tres y me gustan mucho las familias numerosas. Con mucha normalidad. O sea, intentando que primero que entre ellos se llevaran bien, que se consideraran hermanos y amigos. Un duro reto, ¿eh? Claro. Y eso, bueno, pero eso yo creo que es mérito más de ellos que de los padres, ¿no? De que sean buena gente, de que sean chavales que entiendan que tienen que compartir. También a lo mejor el hecho de que, y te habla alguien que es hijo único, ¿no? El hecho de que ya fueran dos y dos, ya eso te resta un poquito de egoísmo, ¿no? A la hora de compartir y de intentar llevarte bien con el que tienes al lado. Y bueno, la verdad es que hemos intentado que convivieran sobre todo en vacaciones, en fines de semana, que fueran creciendo juntos y estamos muy contentos tanto su madre como yo de la relación que tiene, ¿no? De que son hermanos y amigos. Entonces, eso es muy importante. Nada, bien, bien, lo he llevado bien. Y fíjate, yo ahora estoy, por ejemplo, en una etapa nueva que es la adolescencia de mi hija que va a cumplir 14 años. Antes la adolescencia empezaba un poco más tarde, ahora no, ahora ya sabemos que empieza a los 13, 14. Tú ya tienes hijos mayores que tú, joder. Tú ya tienes hijos ya, macho, tú ya tienes hijos que ya es un señor que te entra por la puerta. Bueno, Alba tiene, fíjate, Alba es del 83. Pues no. O sea, que el año que viene hace 40. ¿Y es la pequeña? No, esa es la mayor. Esa es la mayor. Esa es Alba, la hija de Julia. Y después vienen Alex y Elia que es hija mía que tienen 36. Xavi que tiene 30. Sí. O Ciro Junior que tiene 30. Y Xavi que tiene... No, ¿qué c*** tiene? Ciro Junior va a hacer 32 ahora el 27 de marzo. Y está Xavi, que es el que tiene 21, que va a ser 22 en octubre. O sea, tengo de todos los colores. De todos los colores. Y están criaditos. De todos los colores. Y como yo veo, yo noto ahora, bueno, noto, siento, veo, vivo, una relación distinta, claro. Porque son personas distintas que van apareciendo en etapas distintas de tu vida. Y eso es bonito. A mí lo mejor que me ha pasado es... Lo mejor que me ha pasado en el tema de los hijos, bueno, primero que estén todos bien y que estén y que se lleven bien y todo eso. Pero en el aspecto de aportarme a mí muchas cosas, de lo más contento que soy es desde el nacimiento de Xavi. ¿Por qué? Porque me rejuveneció y me hizo hacer cosas que ya no hacía. Es decir, pues tener que levantarme los sábados por la mañana para llevarlo al partido de fútbol, tener que levantarme para llevarlo algunos días al colegio, tener que a las 5 de la tarde ir a buscarlo, tener que llevarlo al entrenamiento de fútbol, o sea, cosas que ya no hacía... Tener que llevarlo al parque a jugar, ponerme a jugar con él a fútbol o ponerme a jugar a la Playstation, cosa que a lo mejor ya no hacía también. Entonces, todas esas cosas pues me permitieron rejuvenecerme y quizás eso también me ha ayudado ahora. Claro. O sea, yo siempre he dicho yo es que soy un poco Peter Pan y seguramente soy un poco Peter Pan porque apareció Xavi, porque cuando ya mi hija Elia tenía cuatro años apareció Siro Jr. Entonces, bueno, pero sobre todo Xavi, yo creo que el que nos cambió tanto a Julia como a mí el paso es el nacimiento de Xavi porque claro, ya los demás el que menos tenía era Siro Jr. que tenía diez años. Me vuelve loco lo de Siro Jr., ¿eh? Claro, sí, es que eso es para diferenciarlo. Machos, que a mí no me dejaron llamar a... Fíjate, pues a mí mi padre se llama Miguel y no me llamaron Miguel Jr., me llaman Miguelito. O sea, que por ahí no tuve... Pero a mí ¿sabes qué pasa? Que a mí hay gente que me conoce y todavía me llama Sirete o Siroco entonces a Siro Jr. también le han llamado Sirete pero últimamente le llaman más Junior por eso, por diferenciarlo un poco y le puse el nombre no por... porque me hiciera una especial ilusión que se llamara como yo. O sea, lo que pasa es que a mí siempre en el colegio y en todos sitios al tener un apellido tan habitual como es López pues a mí siempre me han llamado Siro. O sea, nadie... yo por ejemplo voy por la calle y alguien me llama López y ni me giro o sea, no me siento aludido. Entonces, a mí me parece bonito que te llamen por el nombre y por eso le puse a Siro el nombre mío o sea, no por otra cosa. me hubiera encantado que hubieras tenido un Volkswagen Siroco. Bueno, bueno, eso se hubiera sido la leche pero no lo he tenido. bueno, sabes que a Xavi tenía convencido a su madre y no costaba mucho de llamarlo Iago. Muy bonito, Santiago en gallego Iago. Porque él está un poco... Hostia, pero te hubiera pesado ahora, ¿eh? Bueno, igual sí. Está un poco fabricado en Galicia. Claro. O por lo menos eso pienso, ¿eh? Ya sabes que... Sí, a ojo te pilló en Galicia calculando. No, no, pero digo que a lo mejor el del butano sube una botella. O sea, tampoco yo soy de los que voy a la... Es como digo yo cuando me hacen esa broma que yo siempre digo lo mismo porque claro, mis hijos son rubios y mírame, yo siempre digo lo mismo. Digo, a estas alturas yo ya los quiero como si fueran míos. O sea, a mí ya me da exactamente igual. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué mi mujer no... Al final estaba... Julia estaba convencida de ponerle Yago y tal y resulta me cago en la p*** un día vamos a casa de su madre a verla y resulta que había un perro que le llamaban Yago y dijo no, no, no le ponemos no, no le ponemos como se va a llamar como el perro de la vecina. Digo, no me c***o con el que tiene que ver. Y te lo ha matado. Pues me mató. Mi hijo Diego fue... estuvo ahí entre Diego y Yago también, es que es un hombre que a mí me hace ilusión. A los gallegos nos gusta mucho. Bryce me gustaba mucho también. Sí, Bryce también me gustaba mucho. Nombre muy bonito. Nombre muy bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de Galicia cuando vas de vacaciones? ¿Qué es lo primero a lo que te lanzas? Yo, ¿sabes lo que más me gusta de Galicia? Es que cuando llegaba al aeropuerto de la vacolla que era aquella... Bueno, el de Coruña funcionaba menos y el de Vigo también poco y entonces digamos que el aeropuerto que más aterrizabas cuando iba a un partido de Loar de Ferrol iba mucho a transmitir partidos de baloncesto ahí a campo. El olor era... Lo que más me ilusionaba era bajar del avión y Galicia tiene un olor especial. A ver, que supongo que el País Vasco también tiene un olor especial para los vascos y para los catalanes Cataluña también tiene un olor... Pero Galicia para mí me traía... Cada vez que aterrizaba en Galicia y me bajaba del avión me traía recuerdos de mi infancia de mi etapa en la aldea que yo estuve desde los 7 años y medio hasta los 10 estuve allí en la aldea y entonces me traía esos recuerdos y yo es que siempre he adorado Galicia o sea he adorado Galicia he adorado el idioma el gallego a mí cuando iba en verano a los 14 años y a los 13 y 15 años me decían pero tú ¿por qué hablas gallego? Claro, en Sardia en la villa se hablaba se hablaba castellano porque ya sabes que el gallego en aquel momento era idioma de aldeanos y entonces me decían pero tú viviendo en Barcelona ¿por qué hablas gallego? Digo, porque me gusta porque me gusta hablar en un idioma que han hablado mis abuelos o que me enseñaron mis abuelos porque yo lo aprendí en la aldea desde los 8 a los 10 años porque yo me crié en Asturias y digo me gusta me gusta expresarme en algo que siento como muy propio y de Galicia me gusta me gusta todo me encanta por ejemplo a pesar de las chanzas y tal yo uno de mis mejores amigos gallegos y en general o sea no solo era Paco Martínez el que fue entrenador del Z de Vigo Femenino de baloncesto que murió el año pasado falleció el año pasado por culpa del puto cáncer y yo por ejemplo él me enseñó todo lo que es Vigo y los alrededores y yo siempre he dicho lo mismo a mí me gustan mucho las rías altas pero las rías bajas son maravillosas y hay un microclima especial que sube cinco grados con respecto a Coruña y a las rías altas y yo tengo recuerdos yo que sé de Playa América el ambiente en verano en Playa América que había discoteca es que ayer a donde iba yo en verano en la discoteca ¿cómo se llama? una discoteca que estaba en la playa o sea en Playa América una discoteca que claro era de los años 80 sí hijo yo no iba yo no iba yo ahí pero digo que igual todavía existía cambiando el nombre probablemente habrá cambiado de nombre pero todo sí efectivamente yo imagino que sí siga allí porque allí sigue habiendo mucho ambiente Vanitas mira Vanitas sí señor Vanitas puede ser al menos ese nombre si lo nos lo apunta aquí Dindofer si lo si lo recuerdo el Vanitas porque yo te hablo de que yo cuando iba ahí pues hace 20 años pues igual pues si tú hace 40 yo hace 20 claro yo te hablo de los años 80 claro Ciro ¿qué qué te ha aportado personalmente esta etapa en Twitch? pues me ha aportado muchas cosas o sea yo siempre he creído mucho en las redes sociales siempre he pensado que son a veces por ejemplo Twitter es muy tóxico hay gente que yo siempre digo lo mismo que antes iban son gente que acomplejada que irreprimida que antes iba a los campos de fútbol a insultar al árbitro y al insultar incluso a los jugadores de su propio equipo o al entrenador y ahora utilizan Twitter para dar salida a esos complejos que tienen pero me han gustado las redes sociales porque también es verdad que te hablo de mi de mi profesión que en el mundo del periodismo siempre nos hemos creído que estábamos en un a veces hablábamos desde un pedestal siempre nos hemos creído que estábamos por encima del bien y del mal que nosotros podíamos criticar a todos pero cuidado que a nosotros no nos critiquen y yo creo que esa interrelación de Twitter yo creo que ha sido muy positiva y claro chat es el sumo o sea si Twitter estaba bien porque bueno porque más o menos interrelacionabas el chat es que estás hablando con la gente y a mí siempre me ha gustado hablar con la gente siempre me ha gustado interrelacionar con la gente entonces bueno pues es sigo haciendo periodismo sigo o hago lo que intento hacer ahora también es distracción pues ponerme a jugar con Tilly con Palermo y con todos los locos estos que juegan conmigo y después pues también sigo ejerciendo mi profesión entonces me aporta muchas cosas y después me aporta algo que que por ejemplo yo siempre yo hice periodismo por dos cosas uno porque me gustaba mucho el deporte y dos porque siempre quise viajar y me daba la sensación que con el periodismo iba a tener oportunidad de conocer el mundo y la verdad es que lo conseguí y por ejemplo hay un programa que yo siempre he tenido una habilidad y siempre he sentido envidia sana de los que lo hacían que es españoles por el mundo o madriños por el mundo que fue se empezó madriños por el mundo se empezó a hacerse en en telemadrid ¿no? y ahora por ejemplo pues ¿qué me va a aportar? pues yo que quiero hacer una cosa parecida quiero hacer IRL como dicen por ahí y y poder empezar a hacer algo que que antes no había podido hacer y también hay otra cosa que me aporta que es ser yo mi propio jefe o sea que en el canal se hace lo que lo que yo quiero como yo quiero a la hora que yo quiero y dices eso eso no tiene precio o sea si encima que haces lo que te gusta lo haces como tú quieres y donde tú quieres eso es maravilloso te ha hecho mejor a ti te pasa igual yo estoy yo mira yo yo soy yo creo yo soy muy buen compañero muy buen lo puedo decir así yo soy muy buen compañero soy buen soldado y disciplinado pero no soy un empleado fácil claro porque soy muy exigente soy igual que permito que mis jefes me exijan un montón porque estoy dispuesto a que me presionen y me exijan luego soy un empleado de los que pelea soy muy peleón soy muy peleón yo nunca he creído por ejemplo ahora ya que estoy usando la palabra jefe yo nunca he creído en la palabra jefe en el hecho de que te haya puesto alguien un rango superior al mío implique un ciguana permanente no soy del ciguana soy muy peleón soy insisto muy buen compañero pero empleado me cuesta ¿tú crees no crees que eso puede ser forma parte del carácter gallego porque a mí me pasa un poco lo mismo pues puede ser mira tío yo soy incapaz de que le hagan una putada a un jefe le haga una una putada a un compañero y no saltar a mí me pasa un poco igual un poco igual y después y hay hay gente que ha trabajado conmigo y creo que lo puede certificar y después yo cuando he sido jefe por ejemplo en Telemadrid no soy una no me gusta como a mí me ha pasado y me ha revincado no soy por ejemplo mucho de de gritar de sabes de esto se hace porque lo digo yo sino bueno creo más en el convencimiento ¿no? decir oye creo que tendríamos que hacer esto porque esto sería bueno e incluso a mí me gusta esa jefatura de compartir incluso hasta la opinión aunque la última decisión si me la tiene que tener uno evidentemente por supuesto pero es que eso eso es liderazgo esto lo he dicho yo mucho esto es liderazgo porque un jefe pues mira han puesto ahí un señor que a lo mejor es un inútil absoluto porque nos hemos encontrado jefes que tú que tú dirás bueno pero pero este es subnormal como cojones acabado en un puesto de relevancia pero claro es el jefe entonces le tienes que decir que sí o tienes que hacer A, B o C porque es el jefe no es lo mismo eso que hacer A, B o C porque quieres hacerlo porque sigues al líder porque confías en él porque te transmite ese liderazgo entonces ser jefe es muy fácil solo tienes que pagar una cuota autónoma o abrir un bar ser jefe es muy fácil ser líder amigo es otra cosa y hay muy pocos líderes y excesivos jefes a lo mejor sí, sí, sí no, no seguro seguramente 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 ¿cómo era José María García por ejemplo? ¿era un jefe o era un líder? era un líder era un líder era muy exigente en el directo muy exigente muy exigente pero después era un tío que siempre defendía a su gente siempre salía para dar la cara contigo no permitía que nadie intentara chantarte pero nadie estoy hablando por ejemplo yo trabajaba en Barcelona ¿no? en antenas de Barcelona y bueno por encima nuestro de la gente de deportes estaban los directores el jefe de programas y tal y cuando alguna vez algún director pues a lo mejor por celos porque sí es verdad que la gente de deportes éramos mucho más conocidos éramos mucho más importantes a nivel digamos de oyentes y todo esto pues intentaba pues arrogarse a lo mejor pues eso ponerse en esa postura de jefe de aquel quien mando yo García siempre salía siempre salía a dar la cara por nosotros y después era un tío que también te defendía de otra forma que era siendo de los mejor pagados de la profesión por eso después te podía exigir mucho claro porque él también primero daba la cara por ti cuando había algún problema te daba independencia te daba independencia y después te lo premiaba también con sueldos que estaban pues a lo mejor incluso por encima de lo que se percibía en otras emisoras y en otras cadenas por el mismo trabajo y en ese sentido yo siempre dije de José María aprendí mucho es del que más he aprendido y siempre cuando la gente decía pero os pegaba unos cortes en antena digo pues mira el 90% de los cortes en antena que pegaba eran con razón porque hay gente hay cosas que la gente no veía por ejemplo por línea interna te iban dando indicaciones los técnicos y los productores y a lo mejor pues había el carrusel el típico carrusel que se hacía de fútbol y hacías cada X tiempo hacías una rueda ¿no? el minuto y resultado en Balaídos minuto y resultado en Riazor minuto y resultado en el Camp Nou ¿no? y ahí solo tenías que dar minuto y resultado y te lo no solo eso ya lo tenías que saber porque lo habías hecho 40.000 veces sino que además el técnico el productor te lo decía por línea interna cuando un minuto antes de que se oye acordaros breves que está acabando el partido en el Celta-Barça que era el partido de la jornada y están igualados están empatados y tal sobre todo ser breves que García solo quiere minutos y resultado y siempre salía el típico que empezaba bueno estamos aquí en Riazor minuto 35 hace un tiempo cojunudo ahora lleva la pelota ahora lleva la pelota de Beto y claro García saltaba hay que ser tonto si te metes en un concurso de tontos quedas el último la gente se quedaba con eso estoy haciendo una exageración pero la gente no sabía que un minuto antes te lo habían dicho pero además es que llevabas haciéndolo toda la vida entonces bueno en ese sentido García yo creo que ha sido muy buen jefe y yo tenía una frase cuando me preguntaba la gente cómo era García perro ladrador poco mordedor era muy exigente en el directo muy exagerado a veces te pegaba un berrido por cualquier cosa pero después se acababa el programa y no era el típico que después te lo estaba recordando o que tomaba nota y te sancionaba o te castigaba o no 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 era así entonces yo siempre he dicho lo mismo para mí es el mejor jefe que he tenido ¿y el peor? el peor es que no ha sido jefe mío pero con el que he estado más a disgusto trabajando y que me planteé muchas veces irme es con Pedrerol no me gusta su estilo y su forma de tratar a la gente y que conste yo siempre he dicho que conmigo quizás por 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 la experiencia que yo la tenía porque él empieza a trabajar pues a lo mejor siete o ocho años más tarde que yo siempre me tuvo bastante respeto pero no me gustaba la forma en la que trataba a la gente que tenía alrededor no me gusta no me gusta los gritos lo que hablábamos antes no me gustan los gritos de cuando ves que al compañero el jefe no lo trata bien es muy difícil es que es muy difícil bueno claro es que eso depende de cada persona pero a mí es que el desportismo además el ambiente tóxico macho que esta es una de las cosas que tiene Twitch que lo hemos hablado muchas veces que no hay ese ambiente tóxico no hay y es que esas personas tóxicas es verdad es que hay que quitárselas de encima sí y eso pero después así como jefes malos yo por ejemplo me fui de Telemadrid pero no no tengo nada contra contra ella por ejemplo yo tuve una directora general que venía del mundo de la de la medicina de Sanitas me parece bueno de los seguros había sido directora general de Sanitas y tal y yo pedí irme pedirme de Telemadrid porque era cada día que venía que llegaba pues te vería como una cosa nueva y a ver a mí yo soy una persona receptiva que considero que no estoy en conocimiento de todo y por tanto pues entiendo que me puedan corregir y que me puedan decir oye esto habría que hacerlo así habría que hacerlo de otra forma pero claro cuando la opinión de la directora general la marcaba su hijo de 18 años pues claro cuando un día te venía y te decía no es que mi hijo ha dicho que este no sé qué vale cuando el segundo día te venía es que mi hijo al final ya ha llegado un momento que dices oye pues mira que lleve los deportes tu hijo que seguramente lo hará muy bien pero a mí dame la dame la carta de libertad que me largo a otro sitio que tiene de bueno pedrerol a ver pero que es lo que tiene de bueno pedrerol de bueno pedrerol muy currante muy currante muy currante es un tío muy currante y después en en y después es buen generador de personajes buen generador de personajes el problema que tiene es que él se molesta cuando le dicen que él hace un periodismo espectáculo y es la realidad no es malo no es malo pero él como él cree que es que él ha inventado poco menos que el periodismo pues cuando le dicen que el programa es un espectáculo pues se cabrea y entonces se sube por las paredes y dices chico si es que eso lo haces muy bien o sea si es un programa muy distraído lo que no puedes ir es dando lecciones de periodismo eso no eso no porque claro claro o sea no puedes dar salvame tampoco Javier Vázquez no va dando lecciones de periodismo Javier Vázquez hace un programa que está muy bien hecho que solo lo puede presentar él yo creo que es el mejor presentador que puede haber para ese tipo de programa pero igual que Pedrerol o sea él lo hace muy bien y genera muchos personajes y hace un periodismo espectáculo un programa muy distraído de entretenimiento pero entonces no te cabres o primero no vayas de inventor del periodismo y en segundo lugar no te cabres cuando dicen o cuando te dicen que ese es un programa de espectáculo más que un programa es más de entretenimiento que un programa de periodismo hombre bueno pero después es un tío muy currante o sea trabajador es que de verdad no a ver sus cosas de Josep Perón que yo no lo conozco pero vamos a ver es que es que no es nada malo el espectáculo quiero decir que no es Iñaki Gabilondo y que no ha inventado la rueda tampoco es decir que ya estaba lo de sentarse gente a discutir por fútbol ya estaba inventado claro y el programa por ejemplo es que su programa yo que me crié y estudié en Barcelona periodismo el programa es una copia de algo que inventó Alfonso Arus que es un coco Alfonso yo lo conozco desde los 18 años me vuelve loco Alfonso Arus de siempre Miguel lo conocí él llega a Antena 3D Radio igual con 18 no debía tener 19 años y quieres creerte Miguel que yo lo vi hacer el primer programa y dije este va a ser un animal de la radio pero un animal como hay pocos o sea este va a ser un Luis del Olmo lo que quiera ser en la radio mira lo fue en la radio y lo ha sido en televisión es un animal creativo tiene una cabeza para generar contenidos Alfonso Arus ha inventado media tele y se siguen haciendo muchísimos programas que son puro Arus puro Arus es que lo que hace por ejemplo lo de lo que el ron lo que ahora si el punto de chiringuito o punto pelota él lo crea Alfonso Arus crea el rondo que era eso pero eso lo crea en los años 90 en los años 90 él en Barcelona en teledeporte en televisión española pues genera ese contenido era un programa que se hacía solo los lunes y en el que había defensores del Barça tres periodistas que defendían al Barça además igual en un banquillo y en frente en otro banquillo con tres defendían al Madrid y eso fue y ahí fue Alfonso el inventor de ese formato y eso también le molesta a Pedredón es decir si tú lo has mejorado si no pasa nada tú has mejorado ese formato es un formato creado por Alfonso Arus pero tú lo has mejorado ya está pero no tiene suficiente él por lo que te decía el niño en el bautizo el muerto en el fierro es otra cosa que da también para reflexión y ahora por ejemplo me están es que me lo están preguntando muchísimo siempre porque ahora se ha estrenado un programa en la sexta que se llama Encuentros Inesperados de Mame Mendizábal donde la premisa es sentar a hablar a dos personajes conocidos por el público pero que no se conocen entre sí que eso es lo que llevamos haciendo con Ozcanse que llevamos haciendo un año y medio y siempre tienen esta cosa de la tele con relación a internet de es que hemos inventado es que traemos una novedad no pasa nada por decir no mira yo veía un programa que se llamaba El Rondo que era la hostia en verso y no nos mejora y hemos traído esta fórmula que a fin de cuentas no deja de ser gente hablando que es de lo que se va la movida pero no sé en fin no sé si serán complejos o lo que sea lo que sí sé es que gracias a toda esta cosa pues Ibai o Miguel Martín te tienen quemado con Pedrero o sea es ya un running gag o sea es algo es algo es algo constante a mí me da la marcha también Miguel hombre entra a todos los trapos que puedo o sea que tampoco es una pasada verte tan bien rodeado y verte con un fenómeno como es Ibai que es un fenómeno jamás conocido no te quiero preguntar por la persona porque me importa más el fenómeno cómo cómo se produce cómo llega cómo influye qué mensaje tiene qué buen rollo transmite qué alegría qué felicidad qué todo yo sabes una de las cosas cuando me preguntan por Twitch y cuando te dicen es que hay compañeros tuyos que ven a que ven Twitch como un enemigo y pues están equivocados o sea si Twitch primero ha venido para quedarse contrariamente a lo que mucha gente piensa que esto es una burbuja no 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 la que se muere la que se muere es la tele analógica convencional tiene el tiro dado le quedan siete pasos y los de la corbata de arriba o no lo han visto o no lo quieren ver y va a ser tarde cuando se den cuenta y yo decía desde el ámbito del periodismo pero también se puede decir lo mismo desde el ámbito de la comedia o desde otros desde otras profesiones y desde 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 otras como lo diría iba a decir desde bueno desde distintos desde distintos apartados que puede ser del mundo del deporte del mundo del espectáculo el mundo de la medicina del mundo del yo creo que es una ventana que se abre por ejemplo en el caso del periodismo no solo para periodistas tradicionales como puedo ser yo o Rubén Martín o Gerard Romero sino también pues para periodistas jóvenes que que quieren dedicarse a esto o incluso estudiantes y para qué te sirve dices pues mira pues para entre otras cosas para sacarte el miedo al micro y para sacarte el miedo a la cámara son horas de vuelo sí señor claro y para y para mostrarte que puede haber gente que esté empezando en el mundo del periodismo que no lo conoce nadie y que a lo mejor lo puedan descubrir a través de Twitch y yo decía que lo mejor que le ha pasado a la comunicación en este país con la aparición de Twitch y de Youtube es que hemos podido descubrir a gente que de otra forma como es Ibai como es Arunplay como es el Rubius como es un montón de gente que se está dedicando a estas cosas que seguramente si no hubiera asistido Youtube y no hubiera asistido Twitch pues hubieran tenido que dedicarse a otra cosa y nos hubiéramos perdido a gente tan brillante claro como por ejemplo es Ibai o sea es que Ibai es un animal de esto o sea es un chaval que no ha estudiado periodismo que no ha no ha ido a una escuela de arte dramático que no ha ido a una escuela en la que le enseñen oratoria y en cambio tú lo ves delante de un micro y cuando quiere lanzar un mensaje lo lanza tan bien que yo siento envidia que yo que he estudiado periodismo y que llevo 43 años dedicándome a esto muchas veces soy incapaz de construir el mensaje tal como lo construye él con la riqueza incluso el vocabulario porque claro a veces nos quedamos con que no joder pues si siempre están diciendo tacos que patatín que patatán sí también pero cuando Ibai por ejemplo quiere lanzar un mensaje lo lanza muy bien estructurado o sea que ya quisieran muchos políticos y mucha gente que se dedica a la oratoria ya quisieran estructurar el mensaje como lo estructura y como comunica Ibai entonces a mí me parece que es que es maravilloso el que el que hayamos podido descubrir a gente como como ellos ¿no? con esa capacidad para generar contenido y para y para llegar a la gente entre 15 y 35 años de la forma que han llegado y que están llegando además hay una cosa que tiene que tiene Twitch que es que te ves obligado a ser de verdad claro es que Miguel esa es la clave ¿verdad? a mí cuando me dicen Siro pero tú porque caes bien y porque tienes ahora 200.000 seguidores porque soy natural o sea yo a mí la gente que me conoce sabe que soy igual delante de la cámara que fuera o sea no es impostado no yo soy yo Ibai es Ibai y el otro Ironplay es Ironplay o sea entonces yo creo que porque eso la gente y sobre todo la gente joven lo cata enseguida al mismo o sea si tú estás muy impostado si tú quieres ir de lo que no eres si si yo me pusiera a jugar y la gente en algún momento percibiera que yo me estoy aburriendo y que lo estoy haciendo por ganarme seguidores o por ganarme suscriptores me dejarían de ver o sea que seas tú o sea con 65 años pues que sea yo que yo no pretendo ser de 20 años es que cuando alguno que no me conoce me dice ah es que tú dices muchos tacos para ponerte a la altura de los chavales no es que yo los tacos los he hecho toda mi vida o sea y los digo en casa los digo fuera los digo en la cope lo que pasa que vale en la cope me reprimo y pienso antes de decir el taco pues me lo callo pero al final donde soy yo más yo es aquí porque aquí puedo ser como estoy pues eso ponerme en pata joder y decir cosas que digo habitualmente entonces yo creo que esa es la yo estoy de acuerdo contigo ese es el gran secreto de Twitch para para que la gente te siga más o menos yo creo que el gran secreto y los que acaban teniendo pues más aceptación es porque son ellos con la naturalidad después oye yo siempre digo lo mismo yo le tengo que agradecer todo a Ibai y después allá todos los demás a medida que me han ido conociendo todos me dan cariño todos me dan altavoz todos me van me van dando mi sitio todos me dan a conocer pero también es verdad que si después ya fuera un sieso pues sí un día vendrán a verte y dirán vale pues cojonudo pero si después eres más aburrido que que una ostra que en el diario pues dirán toma por culo ya no lo veo más ya no lo veo más directamente no te a mí a veces lo que sí me da un poco de miedo por ejemplo yo Twitch es una lucha a ver lo del traje pues ahora mismo es porque estamos por la noche y tal y estas cosas o la bata pero pero Miguel porque eres tú también ah bueno sí sí es que a ti te gusta ir en traje joder o sea si tú vas en traje habitualmente porque no te vas a ir con el traje tengo 40 y ahora aprovecho y les doy salida que he bajado peso y he podido acceder a una parte del armario que tenía ya desde hacía 5 años que no me podía poner pero me refiero a que a veces he tenido esta discusión mucho con José Oribe con Tilly de hasta qué punto te muestras hasta qué punto uno aquí puede mostrarse entonces yo entro como frenado fíjate que en el escenario por ejemplo soy capaz de contar la mayor de las intimidades en broma o en serio claro ya no sé pero me siento aquí y digo yo no no les voy a contar que que he salido de la tele con una depresión por ejemplo por ejemplo pero al final te sientas aquí te sientas aquí por eso lo he dicho ahora porque ya lo he contado me senté después de 4 semanas 5 de baja dije venga vamos a abrir el stream me senté empezó como dices tú hablar con el chat y lo que llega es cariño porque a veces se cruza algún gilipollas pero el 95% de lo que llega al chat es cariño es acojonante en este medio y al final tienes esa enorme sensación también te lo da evidentemente que estás en tu casa de es que le estoy hablando a amigos entonces les voy a contar lo que me está pasando y aún por encima te hace bien o sea es acojonante si si yo a ver yo en eso siempre he sido muy hablador y muy extrovertido con mis problemas con mis alegrías y mis problemas o sea siempre pero también otra vez o sea es que yo no sé en Twitch yo si me pongo aquí no sé no sé no expresarme igual que lo hago fuera y yo cuando tengo una alegría me encanta decirla y contarla pues cuando llego a casa pues no sé guardar un secreto o a veces hay gente que dice no cuentes eso porque como no está firmado igual no saben y es verdad pero yo llego y ya lo tengo que decir porque y cuando estoy triste igual tres cuartos de lo mismo a veces de todos modos cuando estoy jodido fíjate lo expreso menos lo expreso menos porque no quiero trasladarle el problema a los demás claro o sea yo por ejemplo a mí me llegó un palo de hacienda que yo tenía yo declaraba como empresa una serie de en vez de como autónomo pues lo hice como empresa porque me lo recomendaron me lo recomendó un gestor bueno te lo recomendó un gestor y era la manera claro y eso era legal que no no que es que aquí el señor Montoro cambió las reglas en mitad de la partida claro en mitad del partido cambió las reglas y entonces me revisaron 2012 2013 2014 me cayó un palo de 100.000 euros Miguel y eso por ejemplo yo me lo tragué solo hasta que lo tuve solucionado y me concedieron un préstamo en Media Pro que trabajaba que eran los que gestionaban ramas de televisión y tal me adelantaron y hasta que no tuve solucionado todo eso yo no se lo dije a Julia a mi mujer no se lo dije no se lo dije porque porque yo siempre primero también tienes que conocer a la persona que tienes al lado por ejemplo Julia es de la persona que se agobia mucho yo soy yo las depresiones me duran horas horas o sea estoy porque enseguida intento buscar la solución o sea buscar la parte positiva al problema aunque no encaminaste aquello y dijiste tú bueno ya lo tengo encaminado con esta claro cuando ya lo tenía encaminado ya le dije oye pues mira ha pasado esto bueno y se lo conté porque yo creo que en una cena un amigo mío metió la pata porque un amigo mío sí que se lo había comentado pero pero yo en eso soy muy transparente en Twitch en casa soy muy transparente y en Twitch soy igual de transparente no no me escondo nada no me escondo no me escondo nada no les cuento mis cosas a veces no sé si es bueno o malo pero es que no sé ser de otra forma no hay otra manera yo tengo una pelea también de esa de venga no digas esto ya venga no 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 casques pero macho ya se enciende esto tú subes al escenario y dices tú mira tomar por culo pero en el escenario sabes tú decías aquí no lo hago claro pero tú decías aquí lo hago menos en el escenario soy capaz de contar cosas que aquí no cuento pero yo creo que porque en el escenario te generas en el fondo la gente puede pensar si estás hablando en broma o en serio entonces te estás generando como sabes como algo así te puedo decir que en mi caso es porque son 20 años y es un lugar en el que me siento muy seguro entonces este no deja de ser un lugar nuevo y entonces todavía todavía tengo yo lo reconozco tengo todavía ese freno pero ese freno insisto en esta época nueva que es de hace nada unas semanas me lo he quitado me lo he quitado estoy de otra manera me apetecen es que viene a la conversación que estábamos hablando me apetece estoy en otro momento de mi vida me apetece otra cosa me apetece esta esta faceta de ser individual esta faceta de decir lo que nos salga de los cojones no quiero esperar a tener 70 años para poder decir lo que me sale de los huevos oye ya has contado porque has dejado todo es mentira si lo he contado se lo conté a Fidalgo en el podcast no digo aquí no aquí no porque como lo conté esta es tu gente si pues se lo pues te lo cuento ahora yo después de tres años tres años tres años muy buenos la verdad es que no hay intrigas palaciegas lo bueno es que podría volver mañana en el sentido de que no salgo por problemas personales con nadie lo que ocurre es que es un programa que empieza de una manera y que sobre todo en esta última temporada se ha convertido en un generador de opinión importante importante y eso unido a todo el ruido la tensión y la violencia que hay fuera tanto en la calle como en redes sociales era que cada tarde cada tarde era un acoso cada tarde en los últimos seis, ocho meses cada tarde era un acoso y para mí ya la gota que colmó el vaso fue el día que Celia Villalobos haciendo una broma desafortunadísima y de mal gusto se dirigió a cámara para hablar de pableses y de la mujer y no sé qué y yo ver a Celia Villalobos haciendo un disparate me reí y entonces estuve cobrando en redes de una manera tan grande y entendí que es que yo ya iba a cobrar por estar ahí y yo soy humorista yo me dedico al humor yo estoy aquí para hacer feliz a la gente y que se ría entonces si ya me vas a dar porque como es el de todo es mentira hay que darle y estoy de la política hasta los cojones y bendito el día que me fui porque ahora con la guerra de Ucrania todavía lo mismo que voy a estar allí sentado haciendo chistes de la guerra de Ucrania no hay hueco entonces cierro una etapa y lo que quiero es abrir otra vinculada a lo que yo soy que es puro entretenimiento y puro show pero bueno tres años ochocientos programas está más que amortizado ¿qué ocurre? que yo salgo mal porque yo llevaba meses malos y eso es la gota entonces yo cuando ocurre eso me da un ataque de pánico de ansiedad pero ya mi psiquiatra me ha dicho que es un ataque de pánico que yo esa noche me quería morir esa noche me quería morir o sea no era capaz de gestionarlo entonces acabé pues eso en urgencia psiquiátrica me diagnosticaron y estoy con un tratamiento con mi terapia psicológica con mis pastillas y estoy seis semanas después siete estoy muy bien me encuentro muy bien lo único que he hecho en esas seis semanas ha sido mi función del Reina Victoria porque la necesito porque necesito subirme al teatro Reina Victoria y sentirme y tener a mi público que paga por verme y que viene y que me quiere y luego volver aquí pero el resumen de esto y termino es que cuando yo iba a hacer The Hall era el tío más feliz del mundo y entraba silbando ¿vale? entraba silbando cuando yo iba a hacer The Hall cuando yo los sábados voy al Teatro Capitol entro silbando de felicidad y en los últimos tiempos cuando los lunes me venía el coche a buscar mi mujer me miraba y me decía venga ánimo y así no se puede ir a trabajar y eso que tenía el apoyo y el cariño de todos mis compañeros pero así no se puede perdí perdí la ilusión perdí la y luego el ruido de Twitter se me volvió insoportable se me volvió insoportable es un mundo insoportable ya te digo es un mundo súper tóxico o sea no y además aprovecho para decir una cosa que me toca los cojones la gente que le porque lo he vivido en mi entorno en mi entorno más directo familia no mi mujer y mis hijos pero tíos primos familia es que te tomas las redes muy en serio bueno hombre para esto que te lo diga fulano el umbral de tolerancia de cada uno es el umbral de tolerancia de cada uno si tú eres tan estupendo para que te sude la p*** y que te estén llamando hijo de la p*** todos los días todas las tardes a derecha a izquierda a ti no te afecta oye chapó pa ti a mi si Miguel el que te dice el que dice que no le afecta es porque no lo ha vivido hombre o sea hombre yo me acuerdo cuando empecé a narrar el mundial de baloncesto en telecinco que la gente me asociaba al mundo del fútbol que la gente me asociaba al me asociaba a punto pelota será que no sabes será que no sabes tú de baloncesto claro es mi mundo el baloncesto o sea mi mundo es el baloncesto o sea me empezaron a caer y llega un momento que te hacen dudar y mira a mí me fue muy bien una conversación yo tengo muy buena relación y le agradezco y le tengo mucho cariño a JJ Santos y yo hubo un momento que al segundo o tercer partido le llamé a Jota y le dije oye Jota que estoy siendo trending topic en el tema este digo si tú crees que yo en vez de hacerle un bien a Telecinco le estoy haciendo un mal que tienes mi puesto a tu disposición porque oye que no voy a tener ningún problema y súper agradecido igual por haberme llamado y me dijo y eso dije hostia pues tienes razón me dice Siro pero vamos a ver las audiencias que está teniendo el baloncesto en Telecinco está casi a la altura del fútbol estamos teniendo 4 millones y 5 millones de espectadores de media de audiencia a ti te va a afectar el que 200 es que te puede trending topic te hacen 400 500 tweets dicen y eso se va a imponer ese 1% si llega al 1% va a ser va a influir en ti sobre los 5 millones que no que no que están callados que 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 les gusta lo que les estás haciendo o sea no seas tonto joder que tú llevas mucho tiempo en esto que 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 tenemos que valorar somos nosotros y para nosotros lo estás haciendo cojonudamente bien y bueno pues mira eso a mí me me fue pero pero claro que te influye como no te va a influir y el que diga que no le influye es que se tendría que poner nuestra piel además sabes que ocurrió también que era aparte de que era cada tarde pero era cada tarde como digo siempre a derecha o izquierda quiero decir en el segmento que era de izquierda te venían los de la derecha en el segmento que era de derecha te venían los de la izquierda y para mí ha sido de lo mejor de mi carrera o sea 800 programas solo tengo agradecimiento a Telecinco a la fábrica a Risto Marta Antonio solo tengo agradecimiento o sea esto lo digo aunque es lógico y evidente pero para que quede para que quede claro para que quede claro por delante pero una cosa que en estos últimos meses también me afectaba era cuando hacíamos publicidad en Facebook por ejemplo porque me iba con mi espectáculo a Valencia o a Sevilla mi espectáculo particular mis coproductores de gira que son de Sarria por cierto y de ahí que yo vaya tanto allí etiqueta negra me decían hostia Miguel es que ponemos el cartel el cartel de ahora Miguel Lago este domingo en Valencia y hostias es que ya entran 25 en tropel no vayáis a ver al hijo puta de todo es mentira el de todo es mentira el de todo y empezaban ya con peroratas políticas porque todo es mentira porque todo es mentira porque la izquierda porque la derecha porque no se puede decir que Pablo Iglesias porque es que Abascal porque blanquea bueno y entonces se producía un debate debajo de un cartel de un espectáculo de humor que yo decía es que no me lo merezco porque yo estoy aquí haciendo chistes no me lo merezco y eso al final un día tras otro tras otro tras otro y dices tú bueno pues cerramos una etapa y abrimos otra y además y esto es un poco lo que estábamos hablando esta noche Siro para abrir una etapa nueva tienes que cerrar la anterior no yo no no está clarísimo pero escúchame hay que ser valiente porque evidentemente eso económicamente a ti te ha repercutido hostia un cojón claro yo no voy a decir las cifras pero yo era yo era de los colaboradores mejor pagados de la televisión claro por eso te estoy diciendo que hay que ser valiente para tomar esa decisión y tenerlo muy claro pero es verdad que también yo estoy contigo o sea primero primero es la salud también y la salud mental es lo más jodido que te puede que te puede pasar y te lo dice alguien yo no lo he sufrido pero en mi familia pues problemas de ansiedad pues por ejemplo Junior los ha tenido y sé lo que es y lo jodido que es y no querer salir de casa y hasta que no encuentras el tratamiento y las pastillas que te estabilizan un poco ese problema que tienes se pasa muy mal lo pasa muy mal el que está fuera imagino vosotros los que lo habéis sufrido y por eso lo primero es la salud pero después es lo que tú dices y en eso por ejemplo mira ahora me acaba de escribir Ibai para otro tema y me viene a la cabeza Ibai Ibai por ejemplo siempre ha tenido muy claro que él no habla de política en sus programas él no hace publicidad de casas de apuestas él no hace publicidad de alcohol o sea porque tiene muy claro hacia quién se dirige y cuál es su público claro y en lo único que ha tomado partido fíjate en partida partido es en el tema del fútbol o sea eso sí que él nunca lo ha negado de que es del Madrid y ejerce y se mete con Piqué y todo esto pero en todo lo demás él es consciente de que él tiene nueve millones de seguidores que cada uno puede ser de un palo y que él no tiene ni por qué intentar influir en ellos ni por qué enemistarse porque unos sean de un color y otros sean de otro bueno y además es que estamos en un punto siro que ya no es un color es que estamos yendo a la militancia en todo claro en todo o sea ya no sólo los que te vienen con el carné del partido en la boca sino militancia hasta entre si como carne o no como carne pues como no como carne soy mejor que el que sí come carne entonces voy a por el que come carne entonces en este momento donde todo tiene que ser hostias de un lado contra otro pues mira chico no pues no 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 es verdad pues yo quiero una isla de felicidad y Twitch Twitch a día de hoy es una isla de felicidad sí yo creo que en eso ayuda es mucho más amable porque está generada y está creada eso no lo podemos olvidar por gente que es muy amable que vienen del mundo del gamer o sea yo creo que eso hay que agradecérselo a todos ellos a todos los que han venido de YouTube para aquí y que han generado una una convivencia cariñosa y amable y después también a los moderadores o sea porque porque es verdad que la gente yo por ejemplo mis moderadores son todos del chat o sea gente que se ha ofrecido a ser moderador de mi de mi canal y lo hacen de forma desinteresada bueno en algún caso les cuesta dinero porque muchos hasta se suscriben pagando o sea no solo no cobran sino que encima se suscriben en el en el canal son tan 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 grandes como eso ¿no? y eso también lo han hecho ellos ¿no? los moderadores que siempre pues eso lo que tú dices alguno se cuela pero dura 10 segundos y después ¿sabes lo que pasa? que la gente los los haters son muy cobardes y eso de que tú le puedas contestar en directo que aunque no te veas aunque tú no les veas la cara pero ellos se están viendo tu cara y eso de que tú veas aquí una frase y que tú le puedas decir tú eres un de que te levantas hasta que te acuestas y ahora no te lo estoy diciendo en broma ¿eh? ¿eh? y no sé si eres más más igual el insulto todavía es superior y eso que tú se lo estés diciendo a la cara la gente ya ya no es tan valiente ya ya se acojona un poquito más ¿no? bueno eso lo hemos visto siempre me está dejando en evidencia ¿no? y Twitter lo que tú quieras dejan la cagadita ahí Miguel dejan la cagadita ahí y bueno si contesta bien y si no contesta también ¿sabes? a ver dice Tilia y se viene la teoría del gilipo sí ¿sabes la teoría del gilipo? por favor vale bien te la voy a explicar porque creo que esto va a formar parte de algún tipo de licenciatura además de biología de genética alguna cosa de estas algún trabajo fin de carrera alguna cosa de estas todos nacemos o sea somos todos de nacimiento igual que desnudos igual igual tú naces entonces con el paso de los años tú el gilipollismo lo puedes desarrollar más o menos o sea entonces hay grado uno que es el de nacimiento grado dos puedes evolucionar pero voy despacio voy a ir imitando ¿cómo se llama? pregunto al chat que me vuelve loco el amigo este nuestro que sale mucho en Comedirino me sale el nombre ahora de la libreta verde el de uf esto que me va a explicar ahora esto es solo molido a ver cómo era primero todos gilipollas anoto uf Dani Fernández eso es todos gilipollas vale seguimos perdona quería hacer esta broma todos gilipollas y a partir de ahí hay grados entonces hay grados hay grado dos grado tres vas desarrollándolo depende hay momentos en tu vida que a lo mejor estás en un grado tres porque lo has desarrollado porque te ha tocado la buena olor y dices ahora yo soy el rey del mundo y entonces ahí llegas a un grado tres ¿es el máximo el tres? no, no espera no, no vas desarrollando y entonces llegas al nivel cinco el máximo nivel de gilipollismo es el nivel el nivel cinco ¿vale? entonces de ahí puedes revertir o sea puedes llegar a nivel cinco pero después tratándote y trabajando contigo eso es trabajo también de psicólogos y tal puedes volver otra vez a bajar y llegar a un nivel dos incluso otra vez al uno ¿no? al primigenio ahí puedes llegar ¿cuál es el aceptable? ¿cuál es un grado aceptable? el aceptable está entre el dos y el tres ya más del tres ya empieza a ser preocupante ya más ahí ya ya requeriría que se tratara uno ¿pero el cuál está? no, espera entonces espera no, es que ya está ya por encima de eso ya un nivel ya esto entonces ya llegas al al nivel cinco y ya de ahí pegas un salto que ya es irreversible ya no tiene vuelta atrás ah, amigo o sea, es un salto al vacío que ya no tiene vuelta atrás son como los danes del cinturón negro que ya eres ya eres cinturón negro pero no puedes ser blanco amarillo claro, claro, claro entonces ahí ya entras en el bobo bobo de manual el bobo bobo ese es un nivel ya que es superando ya el gilipollas o sea, ya es el bobo bobo de manual y cuidado entonces ya llega el siguiente el siguiente grado del gilipollismo que pasas del quinto al bobo y ya sale el tonto del culo entonces el tonto del culo ya ahí es digamos cinturón cinturón negro que gallego estás es que me recuerdas a mi padre porque mi padre decía el problema de este es que es bobo claro, claro, claro pero ya cuando llegas a tonto del culo que es en el que ha llegado pedrerón ya de ahí no hay quien te mueva o sea, es que el problema cuando llegues a bobo o tonto del culo no hay quien te mueva de ahí o sea, ya puedes estar en esa zona en esa zona ahí como medio medio difusa que puedes estar entre bobo y tonto del culo puedes ir saltando puede haber un momento en tu trayectoria que digas un día bueno estás tonto del culo pero tonto del culo pero puede que vuelvas un pasito atrás y vuelvas a ser bobo pero ya de ahí no te vas a mover o sea, ya gilipollas ya gilipollas ya no vuelves otra ya ya esto es una teoría que tendrías que desarrollar en alguna de tus o sea, si me das permiso hombre, por favor yo estoy yo tuve mi época de 3-4 claro tuve mi época de 3-4 la 5 es peligrosa uff a la 5 yo quiero pensar que a la 5 no llegué porque no he ganado tanto dinero entonces a la 5 a la 5 no llegué no, pero no tiene nada que ver ganar dinero a veces se vuelve gilipollas porque sales tres veces en la tele y entonces dices bueno sabes que yo fui más gilipollas yo estuve con un nivel de gilipollas más alto hace 10 años también tiene mucho que ver la edad que ahora porque cuando yo empecé ¿qué me encontré? me encontré que en una época muy buena en España donde las salas no se pagaba entrada y estaba todo lleno y tal entonces me aplaudían mucho los jueves los viernes y los sábados y ligabas más y ligaba más entonces eso para un chaval que ha tenido deficiencias educativas importantes en su casa pues yo estuve gilipollas perdido una época pero que estuve ahí opositando a bobo claro claro lo que pasa es que mi mujer supo llevar es lo que te digo que a veces con tratamiento que puede ser terapéutico pero te lo pueden dar en casa también o sea no hace falta que vayas a un especialista a un especialista entonces yo por ejemplo tengo aquí uno que es Chavitano mi hijo Chavi ¿no? sí Chavi está en un nivel 3 o 4 claro ahora está en 21 años entonces está que se cree que el rey del mundo entonces ahí estás según qué edades también es más fácil llegar a grados de gilipollismo o sea si tienes 25 años y te llega ahí que sales en televisión 4 días seguidos pues ahí es muy fácil que roces ya el 5 y como en la discoteca te inviten y te pasen a la zona VIP y no sé qué ya te estás perdido claro lo que pasa es que ver tontos del culo con 60 años con 50 años ese es el problema ser tonto del culo ahí eso es ya más preocupante o sea ese es el tema de que tú puedes llegar a un momento que digas oye estoy bobo estás bobo estás a nivel 5 pero ya claro cuando ya con 50 años superas esa barrera ya después ya no puedes revertir porque ya vas a ser tonto del culo toda tu vida o sea ya con 55 años qué c*** vas a hacer bueno pues esto esto que no lo ha explicado nadie algún día cuando se conozca por eso me harías un favor si tú joder que tienes una audiencia lo pudieras contar en alguna de tus actuaciones esto podría formar parte algún día de algún trabajo o fin de carrera mira estoy preparando el espectáculo nuevo para octubre y mira teoría del gilipollismo la teoría del gilipollismo voy a desarrollar la teoría del gilipollismo de si la voy a ir trufando después tú lo puedes adornar más claro de cómo yo la veo puedes adornarlo puedes poner ejemplos hombre si quieres ofender si quieres ofender ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no? yo creo que ofender también forma parte del tema ¿no? o sea se pueden poner ejemplos para que la gente se haga una idea igual claro te digo nombres jugamos a eso nos decimos decimos nombres de personajes y le vamos poniendo del número 5 partiendo de la base de que vamos a empezar por nosotros yo me doy ahora mismo un 3 claro no no yo estoy entre el 3 y el 4 yo estoy tengo días yo estoy en un nivel 3 o 4 estoy ahí bueno en nuestro también estoy un poco a esto ahora me van bien las cosas en Twitch estoy un poquito un poco estaba lo mejor en nivel 3 pero igual he subido a nivel 4 de gilipollos bueno pues mira 4 o 3 sí yo es que como vengo ahora como vengo ahora tienes ahora del bajón claro del bajón estás pero oye enseguida te vas a recuperar ya te llamaré ya te dije estás en el 5 ten cuidado estoy a un whatsapp que no te conteste que tú digas claro este ya está en el 5 tú imagínate imagínate este le ha entrado un patrocinador en el canal y ya está en el 5 no pero espera imagínate que el Celta gana la copa o gana la liga hostia tonto del culo perdido ya no te recupero bueno bueno ya no vuelvo ya no vuelvo oye si la da la da y el fútbol hostia difícil no encontrar futbolistas que no estén del 5 a punto de despuntar sí es que pero eso ahí yo yo perdono más o sea también depende es que estoy de acuerdo contigo claro cuando el nivel de gilip** claro o sea es como si dices en qué nivel está espera que me manda es que en qué nivel está sí Pedri con 18 años por ejemplo no Ibai 27 años o sea 27 años un tío que ganaba mil euros mensuales hace 5 años pues claro que Ibai esté en nivel de 3 o 4 está muy bien entra dentro de lo normal o sea está muy bien o sea es es muy es muy valorable claro o sea es que es que es que está yo de su edad y con eso estaría casi ya rozando el bobo el bobo pero vamos de manual yo estaba en el 5 con 27 años y no ganaba el dinero de Ibai y yo estaba en antenas de radio era la emisora que más se oía en deportes con García y tal pues estaba en el 5 fácil seguro seguro hostia a mi lo que me ha matado de todo esto que me cuentas ya no solo lo de porque estoy de acuerdo contigo en que somos todos en mayor o menor número pero hostias es que ahora con esto que me cuentas me doy cuenta de que he conocido mucho bobo ya claro claro si es que yo te he dicho que te estoy diciendo si si estoy aprendiendo estoy aprendiendo es que nunca nunca nos hemos puesto claro cuando yo yo les digo a la gente del chat alguno que es o sea esto surgió porque decía joder nos estás insultando digo que no yo también soy o sea depende del grado que tengáis de genéticamente yo creo que un día cuando se desarrolle esta teoría que vas a empezar tú a desarrollarla y que y que al final se va ya habré muerto pues era como Van Gogh que su primer cuadro lo ganó su primer dinero con un cuadro ganó después de muerto a mí me va a ser lo mismo me van a reconocer los méritos y me van a nombrar doctor honoris causa a título póstumo claro porque claro descubrirán harán análisis genéticos y dirán joder es que aquí hay un gen que tiene todo el mundo que es gilipollas que por ejemplo no lo tiene ningún otro animal no también es verdad joder no das puntadas sin hilo es que dicen el cerdo es el que más se parece genéticamente a nosotros pues no te encontrarás un cerdo gilipollas no hay un cerdo que sea gilipollas el padre de pepa pic que tiene sus cosas pero claro o sea será cerdo no hay gen en el cerdo estoy de acuerdo contigo somos el único ser animal que tiene ese gen y eso se lo ha descubierto no lo han descubierto ya te lo digo ahora es una teoría pero que yo estoy convencido cosas que me manda que me mandan que me mandan jose y tili así para acabar que son rapiditas que molan para conocerse un poco postre propio o postre al medio y cucharita para compartir siro no no propio que déjate de ostias yo soy muy 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 de postre y a mí no me gusta compartirlo o sea yo si pido un culán por ejemplo a mí el chocolate me encanta si pido un culán que no me vengan con no un poquito yo no quiero postre pero déjate de ostias si no quieres postre no quieres postre y si quieres postre gilipollas si quieres una cucharita pues te pides uno y solo tomas una cucharita ya me lo acabaré yo hostia ya me lo acabaré yo pero el postre solo iphone o android soy de iphone siempre he sido más de iphone yo también soy más de iphone claro más he tenido android cuando en la época de hacienda ahí hubo que tirar de android claro de huawei un poquito un poquito más barato y no me aclaraba joder debo venir del mundo de la época sin percebes si claro correcto correcto mira en la ducha pero ya nos vamos a despedir entonces si si yo creo que si porque porque a ver que me está diciendo jose tira hombre no te molaría hablar un poco de fútbol si aguantas me dice jose bueno venga pues dejo esto y hablamos de fútbol a ver que quiere que diga a ver pues mira la primera para ti la crisis enorme que tiene vamos a hablar de fútbol 10 minutos venga escúchame no hemos hablado vamos a hacer un nivel de si no hemos hecho no queríamos quedar no queríamos ofender a nadie no queríamos ofender a nadie ya he ofendido yo a pedreo bueno no lo ofendo tampoco pablo iglesias pablo iglesias está yo creo que ha estado en un nivel alto yo creo que está en nivel se le subió un poquito el te lo dice alguien que es votante de izquierdas que yo tampoco lo he negado y siempre he dicho que soy votante de izquierdas y con eso quiero decir que puedo estar más cerca de pablo iglesias que de pablo casado bueno por supuesto que de abascar entonces pero sí que ha habido momentos de nivel 5 de gilipollas o sea muy subidito muy tú que puntuación le pondrías a pablo iglesias bueno yo creo que ahora está yo creo que ahora está un poco bobo yo creo que en este momento concreto está un poco bobo está un poco bobo pero ya lo tuvo antes de ser político mira lo que te digo sí sí está cerrando el círculo sí sí yo creo que estuvo en nivel bobo yo lo conocí le dijeron que aflojara que fue cuando aflojó pisó moqueta y ahora vuelve a estar de salvador de la casa vuelve a estar iluminado está iluminado sí está en nivel bobo está en nivel gilipollas bobo iluminado sí 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 quién más es que al final acabamos joder es que no quería decir políticos como si has dicho tú has dicho voy a dar nombres pero mira mira vamos a hacerlo mejor que sea el chat el que nos diga nos sugiera los nombres efectivamente correcto verdad que el chat nos vaya sugeriendo nombres y nosotros nos vamos metiendo en los jardines recordando que nosotros nos hemos puntuado tres cuatro cristiano ronaldo hostia yo personal a ver partimos de la base de que a muchos no los conocemos personalmente y hablamos como espectadores pero cristiano ronaldo hostias este desde que se acuesta este es bobo nivel bobo este chico es bobo nivel bobo sí sí también digo una cosa en el trato profesional yo por ejemplo le hicimos un documental en telemadrid y es uno de los pocos tíos deportistas de élite que yo he conocido que habíamos quedado a hacer una entrevista para apoyar el documental habíamos ido a a Madeira habíamos ido a Lisboa hicimos un documental bastante bonito y entonces yo siempre explico la anécdota quedamos con cristiano ronaldo una mañana después del entrenamiento del madrid a la una y media llega a la una y media llegan las dos llegan las dos y media llega a las tres menos cuarto y aparece cristiano ronaldo y digo joder este nos va a mandar a tomar por el culo nos va a decir que diez minutos que tiene que irse a comer y si no lo dice va a estar mirando la hora con lo cual ya estás incómodo en la entrevista y tal oye un profesional pero de la cabeza a los pies no miró en ningún momento el reloj lo tuvimos hasta la hora que quisimos hasta las tres y media de la tarde se fue encantado de la vida oye adiós adiós muchas gracias por la entrevista para ti en ese sentido tengo que decir que es un súper profesional es que cambia mucho la cosa de entre la el juego lo gracioso de este juego es por llamarlo juego es que el contraste que se produce cuando conoces y no conoces ¿verdad? entre la imagen pública y la realidad ese está muy bien mira Rubén Martín Web dicen ese es Rubén Rubén es Rubén Martín es el narrador de Cope yo se lo sé pero digo que dan el nombre de él es que lo dan Rubén Martín Rubén Martín puede que esté en un nivel 5 no me digas puede que esté puede que esté buena leche Rubén yo he dicho que estoy en un nivel 3-4 o sea que también o sea está pero también está en un nivel a lo mejor un poquito superior al mío porque tiene una edad es más joven está encontrando y es un guapete además claro claro entonces está yo creo que está entre el 4 y el 5 está entre el 4 y el 5 a ver bueno aquí me está saliendo mucho el chocas hostia el chocas hostias yo soy fan de cuando reparte hate yo cuando empiezo a contestar me vais a comer la y me voy a a tu madre es un integral pero el tío es cojonudo que quieres que te diga es es bobo de manual pero yo no lo queremos o sea yo quiero que sea como es verdad no te pasa con esta gente que dices tú bueno pero pero se puede ser después en personas entrañables estoy convencido no no Miguel entrañable cariñoso es que no me cabe la menor duda es que a mí te lo digo de verdad es que me hace muchísima gracia me hace muchísima gracia me estáis diciendo Abel Caballero Abel Caballero está en el 3-4 porque está sí sí vamos 4-5 yo lo subo como no es amigo mío y sigue Miguel yo lo subo al 4-5 pero sabes que pasa con el alcalde que está al 4-5 efectivamente volvemos a lo de antes pero macho en 5 minutos contigo te lo llevas a tu casa claro claro seguro eso es así o sea en 5 minutos contigo te lo llevas a tu casa a mí me da la sensación de que es un tío cercano un tío con el que efectivamente te puedes ir a comer a cenar y hacer cuatro risas mira Daimiel yo que lo entrevisté en Conózcanse joder si no le pongo un 1 porque no hay un 0 sí sí Anthony está entre el 2 y el 3 el 1 es que es muy infantil claro es de nacimiento claro el 1 vale no es que no hay 0 es que es un 1 no tiene que estar en el 2-3 en el 2-3 bueno yo pues yo diría 1-2 es que me encantó ves es otro ejemplo que me quedé no hombre es un encanto que maravilla pero ojo que es que esto es importante para desarrollar la teoría que no es excluyente que se puede ser una persona maravillosa y ser un gilipollas claro y gilipollas esto es que me flipa me vuelve lo que lo que tenemos que tener la conciencia es que sales con el gen joder o sea que el gen lo tienes ya está que lo que tienes es que con medirlo y controlarlo con el grifo del agua caliente y la fría claro claro ya está tener un gen 2 o 3 es la hostia está bien estar en un 2-3 de gilipollas o sea está bien estoy yo contento que estoy en el nivel 4 imagínate dice Pablo Lolaso nos manda aquí Lolaso está en un 3-4 en un 3-4 Rafa Nadal Rafa Nadal para ser lo que es para ser la p*** de Bedoya está en un nivel 2-3 o sea es que 2 exagerando ya 3 pero es que es que es que es que da asco da asco vamos de los estupendos vamos yo voy con la minga afuera todo el día si soy Rafa Nadal hostia yo siempre he dicho lo mismo que yo yo no podría tocar la guitarra o el piano porque no habría quien me aguantase y Rafa Nadal da igual lo que le pregunten oye Pep Guardiola Guardiola un 4-5 porque y no a mi me cae bien Guardiola está más suave mira crees que Guardiola es un buen ejemplo del que supo volver si si es de los que me rompe un poco la teoría porque de bobo no se puede volver de bobo no se puede volver y el volvió pero esas son excepciones que confirman la regla por la edad actualmente no se vuelve pero Guardiola volvió estoy contigo podríamos hacer incluso un paralelismo con con la edad ¿verdad? como que su edad fue su carrera de entrenador enra al Barça como entra que es que no hemos visto jugar al fútbol así ni veremos jugar al fútbol así entra como entra y bueno pues se nos puso bobo se le mezcló ahí el independentismo con la política cuando yo hablo la gente me escucha y meo colonia y se le el que no volvió fue Mourinho bueno Mourinho hay que conocerlo también yo sabía que a ti te gusta Mourinho hay que conocerlo yo los que he hablado que han trabajado con él ya lo he hablado bien soy amigo de Emilio el que fuera entrenador de porteros del de Manchester United que fue el entrenador de porteros de Madrid con Quique Emilio Álvarez y espectacular te habla bien espectacular es que es muy buen tío o sea yo soy bastante amigo yo conocí a Mourinho por Aitor Caranca y Aitor siente adoración por él y bueno y después hay jugadores que adoran o sea Reloj adora Mourinho Xavi Alonso adora Mourinho y mira Xavi ha jugado con Guardiola y con Mourinho pero pero como persona y después hay cosas que no se le conocen que 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 traspasan el mundo del fútbol el tema de 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 eso hay muchos muchos deportistas de élite en el tema de obras sociales que hacen Mourinho en Portugal hace muchas cosas que no han salido nunca que dicen mucho de su calidad de su calidad personal y humana o sea no Mourinho yo lo pondría en un grado 3-4 me parece que es un tío es que me gusta esto porque al final acabamos bajando porque es efectivamente es que hay una diferencia tan grande entre entre el personaje y la persona claro me pone aquí José a Florentino Florentino está en un nivel alto pero claro volvemos a lo mismo pero pues en persona en persona yo lo quiero mucho o sea y es un tío que muy amigo de sus amigos que si puede ayudar ayuda o sea es es lo que tú dices de Abel Caballero dice Caneda no digas nada Siro es una trampa mira y mira el último que voy a decir como me lo están preguntando mucho me están preguntando lógicamente por Risto Mejide pues te digo una cosa tendréis yo estoy seguro de que los que no estáis de acuerdo con él en la tele le pondréis más del 5 después de 3 años conviviendo te aseguro que está en el 2-3 tiene temporadas de 3-4 o sea es una cosa muy normal y muy razonable lo que hablábamos antes muy normal y muy razonable para lo que podía ser claro claro es un poco lo que yo lo aplico igual eso a Florentino a gente como de esos niveles que dices es que si yo fuera Florentino Pérez igual estoy en el tonto del culo o sea estar en el 3-4 está bien está muy bien está muy bien siempre partiendo de esa premisa de la genética bueno para terminar un poco de para terminar un poco de fútbol a ver lo primero el Depor yo que lo sigo por amigos comunes como Tauriñal tiene pinta de haberse metido en una crisis de las de a ver si queda entre los 5 primeros yo es que es lo que me preocupa hoy me han llamado la gente de Cope Coruña y siempre hacen un debate los martes que cada uno defendemos dos periodistas defendemos una postura y dos periodistas defienden otra y unos defendían que se podía todavía lograr el ascenso directo y otros defendíamos que firmamos el playoff y yo ahora estoy contigo yo firmo el playoff firmo el playoff porque porque miro la clasificación igual al sexto clasificado no sé si son cinco o seis no sé si es el quinto hasta el sexto se clasifica igual hay seis puntos eso cuatro puntos me parece estamos en 51 y 47 estamos en una crisis complicada que como no salgamos pronto se nos puede hacer de noche porque además con el playoff ocurre una cosa es una lotería es una lotería y normalmente los equipos que vienen de atrás adelante son los que acaban subiendo el Atlético de Madrid ha ganado en Manchester 0-1 enhorabuena se ha clasificado lo tiene lo tiene muy difícil y yo la gente esto no me lo cree cuando me lo digo pero lo digo de verdad me gustó muchísimo que bajara segunda el Deport me gustó muchísimo que bajara segunda el Deportivo La Coruña fue una satisfacción muy grande lógicamente pero reconozco que ya está la broma claro ya está la broma ya está ya está la broma ya está ya puede volver yo en eso estoy contigo ya está la broma yo también yo también yo cuando cuando el Celta bajó a segunda y no sé qué y el cojonudo y tal no sé qué pero pero ahora encuentro a faltar los del derbi o sea ahora ya pero digo que me pasaría el lado contrario si el Celta estuviera yo estoy como pienso como tú que yo disfrutaría y he disfrutado mucho cuando el Celta se le ha pegado también digo siempre digo lo mismo y la gente que me conoce sabe que estoy diciendo lo digo de corazón yo no era anti-Celta no era anti-Celta entre otras cosas porque mi mejor amigo uno de mis mejores amigos Paquiño Martínez fue entrenador del Celta femenino en la época de Marisol Paíno de Maribel Lorenzo de Susanita Díaz de toda aquella gente que además yo algunas las quiero mucho a Susana por ejemplo le tengo mucho cariño Sole Granados pero joder me dolió mucho cuando el año de la liga el año de la liga que somos campeones perdimos 2-0 con vosotros en Balaídos y tú sabes lo que es Miguel que todo el puto campo con la mano así abierta saludando diciendo adiós a la liga adiós pero 30.000 tíos 30.000 tíos tocándonos los cojones y claro es verdad que esa derrota pudo habernos hecho perder la liga o sea que oye que eso no fue culpa de la afición fue porque el Celta fue mejor y el Deportivo jugó peor y perdió 2-0 pero joder eso de que te despidieran al grito de adiós a la liga adiós o a segunda o eh que ellos son en Balaídos nosotros descendimos en Balaídos un año en Balaídos y ahí le puse en Riazor y ahí le puse ahí le dije os voy a desear todos los males del mundo y la vuelta fue el premio fue que es que esta fue muy dolorosa el descenso o sea yo lo viví de la hostia además mira lo viví en cuando cuando marca tenía el barecito este cojonudo que tenían cuando marca abrió al lado de la biblioteca nacional te acuerdas que tenía entonces esa última jornada de liga un bar de deportes esa última jornada de liga la viví allí y era aquella de la cofradía del 4% fue cuando el celta le ganó al español el deportivo perdió en casa con la real sociedad y el celta se quedó en primera y el deportivo es el que baja segunda aquello fue una vergüenza y en aquel bar que estaban divididas las aficiones por teles allí estaban los del zaragoza allí estaban en madrid imagínate aquí estaban los del celta hostia yo cuando fui ahí al dj y les puse desde mi móvil la riancheira y había aquella mesa de 10 del deport llorando desconsolaos yo reconozco que pocas veces quizá con el nacimiento de mis hijos coloco ese momento o sea aquello fue la hostia y luego verte llorar a ti que ya te lo he contado yo lloré lloré macho lloré ¿sabes por qué lloré? por mi hijo porque minutos antes de entrar en el programa venía venía hablando con Siro porque Siro es del deport no o sea si tú eres del celta él es dos veces más que tú del celta o sea y tenías consolando a un niño de 10 años claro claro porque había había bueno igual ya tenía 17 o 16 pero llorando como un descosido y hostia ya me emocionó ahí y cuando llegó el momento de analizar y esto pues todavía tenía en la cabeza los lloros de Siro y el disgusto que llevaba y la verdad es que eso me hizo romperme me puse a llorar por eso aparte yo soy muy llorón yo soy muy llorón entonces y iba a explicar una cosa que decía y ya no soy anticelta desde que se murió mi amigo Paco fue un poco como el homenaje sabes que le quieres hacer a tu amigo me gusta esto que dices pero te lo digo te lo digo en serio o sea es verdad o sea porque dije joder Paquiño era muy del celta era muy del celta y muy del Madrid era era muy del celta porque joder vuelvo a decir que era entrenador de celta femenino de baloncesto y tal y era muy celtista muy celtista y yo me me he vuelto a hacer no del celta pero no ser anticelta pues un poco como homenaje a Paquiño si está en algún sitio que no sé si estará o no que diga joder no voy a desearle males a lo que le daba alegrías a mi amigo joder pues es un motivo más que de peso y maravilloso bueno y lo digo de corazón no 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 lo sé bueno se lo he dicho a la gente en Twitch muchas veces y mi hijo me lo echa en cara pero como puedes no ser anticelta y tal pues no lo soy si no no lo soy joder no ya precisamente esto va a lo que hablábamos antes de de mi salida de la tele si es que al final todo vale lo mismo y es una buena manera de concluir que es que qué pérdida de tiempo ser anti algo qué pérdida de energía ser anti algo con la cantidad de cosas que tenemos a nuestro alrededor para pasarlo bien y ser felices si es que es más difícil estar enfadado todo el día joder que hay que meter no me acuerdo quién lo decía una vez pero bueno lo cojo igual que es tú sabes la energía que hay que gastar en ser un villano o sea para hacer el mal a los demás la cantidad de energía que hay que gastar mira dice Álvaro Gurú odiar cansa mucho es mejor masturbarse pues también es una reflexión pero que es verdad que cansa mucho Siro me ha encantado charlar contigo macho muchas gracias por venir gracias a ti por invitarme tenemos la cena pendiente tenemos la cena pendiente igual la semana que viene podríamos aprovechar si quieres buscamos un día que yo no tenga el cope y todavía somos capaces de hablar otras dos horas si bueno y tres vamos y tenemos que repetir tienes que venir un día a mi canal Miguel por favor gracias por venir me encantaría tú cuando tienes los viernes los tienes bueno es igual no te preocupes no te he dicho nada para ti para ti tengo libre toda la semana pero gracias por venir ahora lo hago a lo hago a no lo hago ya fijo los viernes a la noche nada no te preocupes quedamos un día y vale lo hago cuando quiera me encantará me encantará vale gracias Miguel pues venga voy a hacer hablaremos de ti de cómo empezaste de por qué te has dedicado al mundo de la comedia o sea va a ser un poco profundizar en tu persona en tu forma en por qué estás donde estás me encantará y cómo eras cómo eras y cuáles son tus gustos y cuáles eran tus gustos de pequeñita bueno oye me va a encantar que desarrolles mi teoría por favor hazle un bien a la ciencia pues lo haré no pienses en la comedia por favor piensa en la ciencia piensa en la ciencia Siro López Indehaus un abrazo enorme oye Gracias por ver el video.